... Tenemos conocimiento de la existencia de censos oficiales que distan mucho de la realidad y existe un compromiso social tan grande que hay aproximadamente un grupo de 700 voluntarios personas voluntarias que están a pie de campo haciendo esa contabilización de la existencia de qué lobos hay realmente para hacer un censo independiente y los datos que se están obteniendo ya con esta fecha distan mucho de los datos que ha presentado el censo oficial de alguna de las comunidades. Históricamente el lobo se ha considerado una alimaña y se ha perseguido hasta la extinción. Años después se fue recuperando pero ahora estamos llegando a un momento en que el lobo se está sobreestimando. Hemos tenido un censo reciente en 2015 que creemos que metodológicamente no cumple los criterios científicos de manera que parece que esa sobreestimación está sirviendo como una justificación para actividades cinegéticas y esto es un problema actualmente con el lobo. Afortunadamente el PACMA cuenta con un gran número de expertos, biólogos, peritos que nos ayudan a entender la problemática del lobo en su entorno natural que es lo que nosotros queremos proteger. Gran parte del censo que se está haciendo por voluntarios está siendo dirigido y organizado por estos peritos que encaminan la actividad probatoria en cualquier proceso judicial que nos hemos tenido que involucrar para poder defender a este animal de cualquier batida, de cualquier caza o de cualquier exterminio del mismo. Lo que no puede ser es que si la ley europea y evidentemente la nacional prevé que un punto base para poder gestionar al lobo es la sobrepoblación o no sobrepoblación del mismo no puede ser que un censo oficial no tenga los datos exactos. No se puede decir que hay 20 manadas cuando hay dos, por ejemplo los datos tienen que ser reales y los datos tienen que estar bien trabajados y lo que tenemos conocimiento hasta el día de hoy es que hay un censo oficial cuyos datos no son reales. Tenemos que hacer hincapié en la existencia de abuso en la interposición de denuncias por supuestos ataques de lobos que actualmente se encuentran siendo investigadas por presunto fraude. Estas actividades cinegéticas suponen un problema para el lobo porque son animales sociales y esto desestructura las manadas con lo cual puede hacer provocar una dispersión de estos animales y es muy importante cuidar el hábitat para que el hábitat tenga sus propios recursos y no se encuentre con la ganadería y provocar estos problemas a la hora de actividades culturales y más humanas. Es necesario una buena gestión del hábitat para que estos animales tengan sus propios recursos y no sea necesaria porque no es necesaria la caza para la gestión de la conservación y de la biodiversidad. Desde PACMA se ha tomado una decisión contundente de ir a realizar todas las acciones que sean encaminadas a la derogación normativa de cualquier norma que incumpla normativa europea por violación de los derechos de esta especie y evidentemente normativa nacional que no cumpla con esa legislación. El procedimiento legal más apropiado para la defensa del lobo es, como no puede ser de otra manera, el cumplimiento de la ley. En Europa tenemos una directiva que le protege y lo que tenemos que conseguir es que el Estado español observe esa directiva europea que protege al lobo. En la actualidad no se está haciendo y no podemos tener otra acción legal más allá que la impugnación de cualquier norma que no respete esa directiva. Como cualquier procedimiento judicial en el que sabemos que llevamos razón y que debemos y es nuestro compromiso defender al lobo vamos a llegar a cualquier instancia judicial a la que sea necesario incluyendo los tribunales superanacionales y los internacionales a los que haya lugar. ¡Gracias!